Bienvenido a tu canal de todo un poco Hoy vamos a aprender a como clonar un disco de tu PC a otro Bien, vamos a proceder con lo que es la clonación Aquí tengo un Kingston A400 de 480 GB El cual cambiare ya que mi PC tiene poco espacio y tengo uno de 240 GB Así que clonare todo a este disco Entonces vamos a comenzar con el video Bueno, una vez acá vamos a proceder a conectar lo que es el disco duro de estado sólido Y que hayamos adquirido Yo lo voy a conectar en el puerto 3.0 Bueno, una vez que ya el disco esté conectado Bueno, lo primero es que tenemos que ir a inicio Vamos acá y le damos a administración de disco Una vez que estemos en la ventana Vamos a agrandarle un poco Este es el disco que queremos clonar Tenemos que darle como si fuera un nuevo volumen Una vez ahí le damos a siguiente Todo lo que vayan hacia acá Le dan a siguiente a todo Siguiente Siguiente Y siguiente Una vez que ya esté con su formato Entonces vamos a cerrar y vamos a abrir OIMET Entonces una vez que ya hayamos ejecutado el OIMET ASSISTENT Una vez acá Es muy sencillo Solamente tenemos que darle a clonar disco Lo pueden encontrar del lado izquierdo O en la parte superior en la barra de notificación Una vez acá es importante que le demos la parte superior A veces ahí Solamente tenemos que seleccionar el disco de destino En el caso sería el Kingston que tengo ahora Es importante que si el disco es SD Subrayemos esta casilla Para que la transferencia sea aún más rápida Le damos a siguiente Le damos que sí Una vez aquí Si ustedes quieren que su disco quede con la misma partición que tenía Ustedes lo dejan donde está De lo contrario Si quieren que solamente tenga una sola partición Solamente le damos donde dice Ajustar partición al disco entero O el disco entero Bueno una vez que ya hayan seleccionado su casilla Le damos a siguiente Le damos a siguiente de nuevo Esto no está diciendo Que una vez que le demos a finalizar el proceso Tenemos que ir en la parte superior Que está allá arriba del inferior izquierdo Donde dice aplicar Una vez acá ya vemos que tiene su formato Pero para que se ejecute Le tenemos que dar a aplicar Una vez acá Le damos a siguiente Y es importante que en mi caso Yo lo dejaré en la parte superior Ustedes dependiendo Yo les recomiendo la primera Le damos a siguiente Y esperemos que esta barra Se caiga por completo En dado caso que le de un error Cuando se complete O si no quieren esperar tanto Solamente le dan a cancelar Y cuando vuelven y le de Lo va a mandar a esta ventana De lo contrario Si desean esperar Pues espera Aquí el Windows está reiniciando Para hacer lo que es la clonación Ya todo acá es automático Ya el sistema lo hace Por eso me gusta utilizar En la barra de Windows Paint Una vez acá Solamente tenemos que esperar Que todos los datos Emigren de un disco al otro En este caso Yo lo adelantaré Porque dura mucho Bien Una vez terminado el proceso Le damos a reiniciar Es importante que termine de reiniciar Luego que reinicie Apagamos el equipo Y sacamos el disco duro Una vez ya Lo que vamos a hacer Es retirarlo Retiramos Es de 240 O 380 Bien Una vez que le hayamos colocado Lo que viene siendo La barra El disco De 240 Ahora vamos a proceder A lo que es La conexión A ver si podemos Observar Solamente tenemos que conectarlo A ver Desconectado Bueno Vamos a proceder Con lo que es El encendido Del equipo Ahí podemos observar Que ya el equipo Haya encendido Y listo Ahí tenemos Nuestro equipo Todo funciona Todo como lo dejamos Anteriormente Con todo lo que Aquí podemos observar El disco Que tenía anterior De 240 Este disco Lo usaré yo Mayormente Para Lo que es Almacenamiento Lo coger Para ver películas Cosas Bueno Una vez Ya iniciado Vamos a proceder Con lo que es El inicio Para ver Como va todo Bueno Una vez Inicio Vamos a Equipos Vamos a confirmar La cantidad De espacio Que tenemos Ahora Ahora es 480 Que me da 445 GB Bueno Eso es todo Amigos Si te gusto El video Suscríbete Compártelo Y dale like Para seguir Subiendo contenido De una forma Más Sencilla